MiCondomino.com está relacionado con el pago del consumo de agua cuando este no llega a través de los servicios ordinarios, sino que lo consumimos mediante el transporte de las cisternas que van desde los llenaderos hasta los tanques de los condominios. La pregunta nos la hace Cecilia Valdés y ella pregunta, ¿cuál es la forma correcta de distribuir el gasto del servicio de agua por transporte de cisternas? ¿Esto será un gasto común o solamente para que solamente las personas que habitan en el condominio lo utilizan o debe distribuirse entre todos los copropietarios? Ella también nos informa que en su comunidad se están pagando casi 300 dólares mensuales en servicio de cisternas de agua para surtir el 40% de los apartamentos que se encuentran ocupados. Que hay un 60% del inmueble que no está ocupado, que no hay áreas verdes, que no existe piscina. Y además de esto, pues esta situación está generando malestar y está generando mora. Entonces ella quiere preguntar cómo debe ser pagada el consumo de cada apartamento. Fíjense que aquí hay un tema interesante. El agua, al igual que el gas y la luz, no es considerado un gasto común a todos los copropietarios, por definición. A lo mejor existen algunos condominios que tengan un medidor único del agua, pero por definición cada propietario tiene que celebrar el contrato de servicio con la empresa que le provee el servicio. Así cuando nosotros compramos un apartamento, pues celebramos nuestro contrato de servicio con la hidrológica que nos corresponda, con la empresa de gas y también la conexión del medidor y la conexión con el servicio eléctrico. Ante la crisis, el servicio de agua no nos viene por las tuberías, por todo lo que ya nosotros hemos conocido, los condominios se han visto en la obligación de contratar este transporte de cisterna para llevar el agua desde los llenaderos oficiales hasta cada uno de nuestros condominios. Entonces es donde entra como gasto común el tema del transporte de las cisternas. Ese es un tema que ha traído muchísimos inconvenientes y hay unos condominios que nos han resuelto de una manera muy creativa. Pero si a ver, vamos, tenemos que considerar que todos aquellos gastos que tengan que ver con el mantenimiento y la conservación del inmueble son gastos comunes. Entonces si yo esa agua la utilizo para la limpieza de las áreas comunes, viene a ser un gasto común. Si yo la utilizo también para la jardinería o yo la utilizo para el consumo de agua de la conserjería, de nuestro trabajo de residencia, de su grupo familiar, todos esos gastos vienen a ser gastos comunes. Entonces de ese punto de vista hay que incluirlos dentro de los avisos de todos. Ahora, ¿qué hacemos para bajar el malestar y evitar la mora? Como nos dice aquí la señora, la persona que nos hace la consulta, la señora Cecilia Valdés, es que podemos observar algunos acuerdos a los que han llegado los copropietarios por consenso. Hay algunos edificios que conozco, algunas comunidades que conozco, que han llegado a un acuerdo, declarar gasto común, por ejemplo, el 50% del consumo. Y desde ese 50% pues se cubren las necesidades de lo que significa las áreas comunes. Y el otro 50% pues ha sido dividido entre las personas que ocupan. En este caso, si es el 40%, entonces de esos 300 dólares que usted nos indica, solamente 150% se dividiría entre todos los copropietarios y los otros 150% se dividiría entre todos los propietarios y las personas que están ocupando ese 40% que son a quienes les afecta mucho más el no tener agua. Pero pensarle que el agua no es un gasto común porque yo no lo estoy consumiendo, es como pensar que el que está en el primer piso no debe pagar el servicio del ascensor porque no lo utiliza. Eso forma parte de los bienes comunes y todo el mantenimiento que generen los bienes comunes deben ser cubiertos en partes iguales, perdón, en proporción a las alícuotas como lo ordena la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces nuestra recomendación, estoy a la Cecilia, es converse con los vecinos, explíqueles por qué este servicio que nos permite tener agua en nuestra casa tiene que ser considerado como un gasto común y busque la manera de seguir el ejemplo de estos condominios que lo he visto, sobre todo uno en la ciudad de Valencia que fue estupendo como ellos se organizaron para dividir su gasto común en hacerlo 50 y 50. Y ojalá pudiera contarnos cuál es el resultado de esta actividad meramente consensual porque todos los temas que tienen que ver con la comunidad deben tomarse por consenso y no deben ser temas impuestos.